Yo quisiera ser piraña y que caigas en mi estanque Y aportisco devorarte como si fueras de caña Quisiera ser cocodrilo que estés en mi piscina ¿Pa' qué? Pa' girarme los cordillos y después meterte en mano Quisiera ser tiburú Inclusive en mi piscina Al pasar por la esquina Echarle mi mordisco Porque es que tú estás mujer Tan rica y buena y buena Porque es que tú estás mujer Tan rica y perdurando ayer Porque es que usted está brutal Tan rica y buena y buena Que siento en mis penas las ansias más fieras del tinto animal ¡Durísima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!